...el parte de vocaciones, vamos a dar continuidad a este acto de los 60 años para hacer estudio con dos pasodobres, arreglos de un ex-integrante de la banda, el profesor José Antonio Colmenal. En primer lugar, el pasodobre Bravo Matador, que tiene mucha relación musical con otro pasodobre dominicano de nombre Cielo Andalucía. En esta oportunidad, es un arreglo para tres trompetas y bandas, el profesor Emi Chacón, Jimmy Carter y Jormán Medina. ¡Gracias! 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 y que lo va a hacer en este caso el profesor Erwin Cecón al principio de los valores de Silverio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!